Más información, campaña electoral y espacio cedido a los partidos políticos para que cada uno de los candidatos nos muestre su propuesta, nos cuente, como le decíamos recién, ¿qué estás haciendo acá? Pero bueno, vamos a saludar y agradecemos la visita del precandidato a concejal en primer lugar por la lista que encabeza Pablo Lanik, está con nosotros Federico Vargas. Federico, buen día. ¿Qué tal, Andrea? Gracias por estar otra vez. Buen día a la audiencia y sí, es cierto, hace bastante tiempo que no andaba por estos lugares, pero acá estoy de vuelta. ¿Qué haces acá? ¿Qué fue lo que te decidió volver? Como te decía, afuera del aire, en su momento cuando yo terminé mi mandato en el Consejo Deliberante, Pablo continuaba por dos años más y bueno, asumí un compromiso porque él estaba convencido de que quería ser el intendente de Pehuajó y yo le dije, bueno, si vos querés ser intendente, cuando decidas ser intendente, yo te voy a acompañar. El señor decidió ser candidato a intendente y me convocó y como había asumido el compromiso, acá estoy, para acompañarlo en todo lo que sea necesario para que llegue, porque te diría que me parece la persona indicada para conducir Pehuajó en los próximos años, por características personales, por conocimiento, por experiencia, por compromiso, por capacidad de trabajo, tiene un montón de virtudes. Estuviste en el Consejo Deliberante, estuviste trabajando de cerca con el equipo de Pablo y estás ahí encabezando la lista para volver. De aquel Consejo Deliberante al de hoy, ¿hay alguna diferencia, cambió, mejoró? ¿Qué es lo que ves? A ver, salgamos del microclima. Yo te invertiría la pregunta o te la trasladaría. ¿Vos creés que de aquel momento a este momento en el país algo cambió para mal? Todo. Desde un gobierno nacional que el presidente no se habla con la vicepresidente, a un ministro de economía que, como todo antecedente en economía, es que era un político, que ahora es ministro de economía y candidato, o sea, atiende de los dos lados del mostrador. Todo cambió. Y así como vos ves el país, así como ves el gobierno nacional, todo repercute hacia abajo. En Pehuajó cambió en el bloque, debería trabajarse como una fuerza política o como la oposición a un gobierno municipal para acompañar, para controlar y para proponer cambios. Y sin embargo, por lo que me comentan, porque yo no concurro al bloque, en el bloque se filtran cuestiones que hacen a la campaña que no tendrían por qué filtrarse. O sea, una cosa es la labor del concejal y otra cosa es la campaña política. Creo que viene por ahí el tema. Se están mezclando las cosas, cosas que no debería ocurrir, porque convengamos que después de las PASO nos tendremos que juntar todos, acomodarnos de acuerdo a lo que la gente decida, conformar la lista y seguir trabajando, porque en octubre hay que estar todos juntos, apoyando la propuesta del que resulte ganador en estas PASO y tratando de obtener el sillón de trejo para los pehuajenses. En esa repercusión del modelo nacional sobre todo lo que viene abajo, ¿cómo ves hoy a pehuajó? Pehuajó lo veo muy complicado, como está todo el país complicado en lo económico, con un montón de cuestiones. Pero además a pehuajó lo veo enredado en una dinámica que no se puede hablar, que solamente se confronta, es esta dinámica del amigo-enemigo, la lógica de que si no estás conmigo estás en contra mí, o que no acepto una opinión en contrario. Bueno, eso que en un primer momento por la personalidad del intendente se veía en la gestión, ahora creo que cundió en la ciudadanía. El pueblo está partido. En el pueblo dos personas que piensan distinto políticamente no se juntan ni para tomar mate. Es más, hay familias que cuando se reúnen los fines de semana tratan de no hablar de política porque se... bueno, así lo veo a pehuajó. Me parece una locura. Me parece que los pehuajenses tenemos que entender que llegó el momento de pensar en un cambio. Ese cambio debe comenzar desde lo social, pero para que ese cambio en lo social se dé, vos tenés que tener a alguien a la cabeza que plantee las mismas cuestiones y que se comporte del mismo modo. Precisás a un intendente abierto al diálogo, que la oposición sea oposición y no enemigos, que se charlen los problemas de pehuajó para buscar una solución en conjunto, y eso después baja por derrame y que pehuajó a partir de un cambio empiece a juntarse para los grandes problemas que tiene pehuajó. Pehuajó es una ciudad que hoy por hoy no se está juntando ni para solucionar los graves problemas que tiene pehuajó. Hablemos agua, hablemos cloacas, hablemos la autovía de la Ruta 5, hablemos de la salud, el tema que quieras. Pehuajó está partido a la mitad y yo creo que llegó el momento de que eso tiene que cambiar para el bien de todos. Empezar a pensar en un cambio, empezar a trabajar por el cambio, juntarnos para proponer lo mejor hacia el futuro una vez que comience esto de cambiar, porque en definitiva, este ciclo con el intendente Zurro lleva 16 años. Tenemos la posibilidad de que este ciclo termine ahora si logramos ganarle las elecciones. Aunque no termine ahora porque las elecciones no se ganan, tenemos que ser conscientes que dentro de 4 años termina, irremediablemente porque la ley no le permite volver a ser candidato. Entonces, preparémonos para el cambio, si no se da ahora se va a dar en 4 años, yo espero que se dé ahora, pero Pehuajó necesita un cambio, un cambio en ese sentido. Bien. Federico, de las ideas, de las propuestas que se pueden presentar en el Consejo Deliberante, si tuvieras que establecer un orden de prioridades, ¿cómo se comenzaría a trabajar? Mira, las prioridades te diría que son tan grandes, son tan graves los problemas que para nosotros son prioridades, que casi depende exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo. El Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es armar las normas adecuadas para conducir esos procesos, pero las problemáticas que nosotros vemos y que son graves, agua, el Consejo Deliberante no tiene muchas herramientas para solucionar el tema agua, el tema agua debe ser solucionado con la voluntad y la decisión del Intendente Municipal que vaya y le plantee a la empresa un proyecto y además arrancar en un proceso, porque tampoco vamos a solucionar el tema del agua en 2 días. Cloacas, estamos en la misma. Sí hay cuestiones que yo hoy veo prioritaria, es más, hoy creo que es uno de los temas del día que se pueden resolver desde el primer día, desde el municipio y a través del Consejo Deliberante como sería el tema del costo de la tarifa eléctrica, que hoy mucha gente se queja por el aumento. Bueno, una de las causas por las que aumenta la luz, más que en otros distritos, Pehuajó tiene la luz más cara de, una de las luces más caras de la provincia de Buenos Aires, es porque la cooperativa eléctrica al no estar normalizada, al no tener la concesión otorgada, no puede concurrir al mercado mayorista. La cooperativa eléctrica le compra energía a los revendedores, para que se entienda. Bueno, este proceso de normalización tiene que arrancarse desde la municipalidad. El Ejecutivo y el Consejo Deliberante como poder concedente tienen que iniciar el proceso de normalización que después la cooperativa deberá seguir adelante hasta que se le otorgue la concesión. Una vez otorgada la concesión, va a ingresar al mercado mayorista y la tarifa eléctrica va a bajar porque el costo que va a pagar la cooperativa va a ser menor. Después tenés otro componente que también es decisión exclusiva del municipio, la carga tributaria que hay en la boleta de luz. Hay un porcentaje que son tasas o impuestos y hay otro porcentaje que se está pagando que es el alumbrado público. Cambiando esas dos o tres cosas y poniendo a la cooperativa en el proceso de normalización, la tarifa no va a ser barata porque hoy nada es barato, pero va a ser menor a la tarifa que hoy están pagando los peguagenses y eso sí depende de la voluntad del Ejecutivo. El tema es, para hacer ese cambio hay que tener las ganas, hay que tener la decisión y tendríamos que estar ahí. Desde el Consejo Deliberante como oposición no se puede. Lleva años sin normalizarse el tema de la concesión de la cooperativa, pero muchos años. Muchos años. Sí, sí, es un problema. Es una ilegalidad, digo, no es una cuestión ni ética ni estética, es ilegal. Ya hoy es ilegal, es ilegal y todo el problema yo creo que comenzó cuando no sé por qué desde la municipalidad empezaron a ver en la cooperativa un botín político. Vos ganabas la municipalidad y tenías que poner tu comisión en la cooperativa. Cuando la cooperativa no debería tener absolutamente nada que ver con la municipalidad porque es propiedad de los usuarios y debería ser manejada por los usuarios y defender los intereses de la cooperativa. Pero bueno, yo creo que todo el problema comenzó hace mucho tiempo cuando la cooperativa fue vista como un botín político. Federico, si hoy tuvieras que decirle a los pehuajenses por qué motivo los tienen que acompañar en estas elecciones primarias, en principio, que es el primer paso para lo que se viene, ¿cuál es el mensaje? Bueno, repito, yo estoy convencido de que Pehuajó necesita un cambio, de que Pehuajó debe prepararse para el cambio porque indefectiblemente se va a dar ahora o en cuatro años, que dentro de lo que sería el cambio hay ofertas electorales, hay tres listas que se proponen y todo, y en esta instancia de las PASO lo que nosotros tenemos que elegir es cuál de esos tres candidatos nos parece el más adecuado. Yo integro la lista de Pablo Lanik porque estoy convencido de que es el candidato más adecuado. Vos me preguntarás por qué. Yo te digo lo que para mí debe tener el candidato adecuado, que es ideas claras, convicciones, tener orden. Tener orden quiere decir saber que todas esas ideas claras las tenés que acomodar, que vos tenés que fijar prioridades, tenés que saber cuáles son los problemas que tenés que resolver el día 11 de diciembre, tenés que conocer los problemas que te va a llevar un año a resolver y tenés que saber que hay problemas como el agua, que son procesos que vas a tardar, te diría más de un mandato, en poder llegar a traer un principio de solución. Pero además de tener esas condiciones y otra que no se me escapa, ser buena persona básicamente, que Pablo lo tiene, tener experiencia, y algo fundamental, conocer el manejo del municipio, saber dónde están los nudos en el municipio y tener las herramientas y el conocimiento de cómo desatar esos nudos. Porque si vos te encontrás el día 11 sentadito en el sillón de Trejo, con un montón de problemas por resolver, pero no sabés dónde están los nudos, ni cómo desatarlos, ni tener la experiencia, se te hace muy complicado y vas a perder mucho tiempo y tiempo que no hay. Porque los problemas de Pehuajó son urgentes. Hay problemas que hay que resolver ya. Hay otros que demandará más tiempo, pero hay problemas que tenés que resolver el día 11, porque sos el intendente y te empiezan a venir toda la problemática del manejo del municipio, del hospital, y la tenés que resolver, no tenés tiempo para aprender, no te podés tomar 6 meses para hacer una capacitación. No, no, es el día 11, tenés que empezar a tomar decisiones. Y para estar en condiciones tenés que tener todos estos elementos que yo dije, que a mi entender Pablo Lanik sería el único que los tiene. No estoy hablando de calidad de persona, no me refiero a eso, sino me refiero a una trayectoria en el manejo o en contacto con el manejo del Ejecutivo, que es muy difícil de adquirir. Bueno, Pablo lo tiene. Pablo está en condiciones de empezar a gestionar el día 11 y hacerlo bien. Federico, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a la vida política de Pehuajó y vamos a estar en contacto a lo largo de la campaña. Bueno, muchas gracias por el espacio y sí, vamos a estar en contacto, espero que muchas veces. Federico Bergués, precandidato a concejal en primer término por la lista que encabeza Pablo Lanik, hablándonos de la propuesta que traen de cara a estas elecciones. Gracias. 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 Gracias.